Estamos en vivo aquí en el panteón ¿Qué tal, estimados amigos? En el panteón de aquí de Mobley, de uno de los municipios de Mobley Ay, nos dicen que es un panteón pequeño Hablamos con el pelador Sabe que estamos por aquí ¿Van a salir ahí? ¿Quieres salir? ¿Qué tal, estimados amigos de YouTube? Estimados suscriptores Este... Estamos por entrar a... A un panteón A un panteón Vamos a... Hacer el line ¿Qué es esa madre? Es como que se vio algo ayer ¿Qué dices? No me asustes, todavía no me recupero ni la muñeca ¿Y si quieres, espérate para que te recuperes? Este es un panteón en el estado de Nuevo León Conciencia X Primera vez que... Que venimos... A este panteón, ¿no? Vamos a... A ver si podemos detectar algo Obviamente con mucho respeto Estimados amigos de YouTube Estimados suscriptores Este... Desde el panteón Del estado de Nuevo León En pesquería Vamos a... A adentrarnos Recuerden que muchas de las veces nos trataba comentando el... Ay, gracias, querido Nos estaba comentando... ¿Qué giró esto? Nos estaba comentando el... Le cortas ese pedazo Nos estaba comentando el... El velador Que... Que a él le ha tocado ver... Que le ha tocado ver... Gente que pasa cerca de él en el día En la tarde Y en la noche Es correcto Estimados amigos de... De YouTube De Facebook ¿Sabes qué? Si quieres publicarlo por mi perfil No de ahí de YouTube De Facebook Porque veo que no se conectan ahí En... En Conciencia X O es lo mismo Para irnos a Facebook Es que lo puedes compartir después En tu perfil Pero para que esté en vivo Te lastimaste fuerte A ver Sí, pero... No sé No puedo moverla La mano Que la otra... Mejor la otra me brinco Antes me brinco Te brincas Te pones Te sientas Y luego cuando yo me brinque Ya tú ahí te hago un canchito Para que caigas Bueno, ahora para dónde vamos Vamos a entrar aquí De los amigos de YouTube Vean ustedes Este impresionante Panteón Vamos a ver si podemos Detectar algo Desde el Panteón de Pesquería Nuevo León Lamentablemente ¿Qué es conmigo? ¿Eres dirigido? No, no ¿Tan el celular? ¿Eres aquí un teléfono? ¿Eres aquí un teléfono? ¿Eres aquí un teléfono? ¿Eres aquí un teléfono? ¿Viste aquí un teléfono? ¿Eres aquí un teléfono? Pues yo creo que nos venden la Kintana a ver si podemos captar algo está abierta esa lápida hay una bolsa negra acuérdense que a veces los panteones los utilizan para hacer brujería vámonos por este lado vamos a ver si podemos captar algo estimados amigos de facebook haz capturas si llegas a ver algo mira si quieres que lo pongamos aquí en la cámara aquí este trae para yo cargarlo si quieres si quieres yo lo cargo quieres que lo cargue yo mira aquí viene el estabilizador del celular te lo puedo poner aquí esta vez que vámonos por el medio porque de aquí se ve para allá para afuera vámonos para allá si hay conectado no no yo creo que si lo conecto es de mi perfil entra por mi perfil ¿cuál es tu perfil? ¿Jorge Cabral o cómo estás? como Jorge Cabral ahí está ¿cuál es? ahí está Jorge Cabral ahí ya en vivo ya ponlo en vivo ahí ahí sí ya lo puedes compartir a los grupos ponle ahí compartir ¿dónde es compartir? ahí donde está el monito ese ¿este? busca ahí busca ahí ahí está invitar 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 dale todos invitar a los amigos a los amigos de yo tú si ves algo haz una captura si escuchas una psicofonía no se paró si es que es lo malo se paró para brincar el gordito ¿ya conocí? si ya ponle ahí en los grupos comparte la venta vamos a hacerlo así voy a pescar cada vez que nos reventamos está volviendo pedo está pescado ¿verdad? si porque me proviene me tiras vacía o algún cuerpo que no está ni capaz de que conmigo si porque vuelve a ver ¿qué? hola 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 fíjate fíjate que está chiquito y tan pequeño si nada más que más adentro no hay nada a ver salve ¿qué más o menos de youtube? si ves algo si ves algo haz captura y ahí hay una cerveza hay una cerveza el problema es que no nos vamos a poder salir rápido si alguien nos detecta o nos quiere infusar en la cerveza no se sabe no se sabe no se sabe si suerte me caí chaval me subió la barba muy valiente me aventé y me atras que estoy arriba de la muñeca y me duele apenas los proyectos cuando me voy no podía Hagan sus comentarios, hagan captura, sigue la luz para que se vea también allí. Sigue la luz. Está bien. Ahí en YouTube. Compartan, por favor, compartan esto. Nos estamos arriesgando mucho. De perdido, venme. ¿Te fijas en el alma? Sí. De perdido, venme compartir. Aquí como que se siente más la peste. O sea, aquí ha de estar. ¡Hola! Muy lindo. Mira, dale para allá derecho, ¿no? Que llegamos al límite del panteón. Ahí está el portón. Ahí está la puerta, ¿no? Ah, está chiquito. Sí, muy chiquito. Vamos, amigos, si ves algo. Haz este... Por favor, venme a compartir. Se está siguiendo la luz del... Sí. Para que nuestros amigos de... Compartan, compartan. Estamos aquí en un panteón de un municipio del Estado. No decimos cuál para que no vayan a asistir. No, pues es que de hecho la mayor parte de las... Es aquí, ya hay límite. Vamos a ver aquí es una Una poza No está sola Pero el olor viene de por aquí ¿Mandé? Este pozo se veía muy feo Ay, duele bastante Sí, ¿verdad? Sí, horrible Si vieron cerca, ¿sabes que el sanitario que está allá? Sí, puede ser Dice ve y por Facebook Sí, tenemos dos visitantes Ven a compartir, por favor ¡Hola! Si ves algo, captura Haz captura, estimados amigos Denle compartir, por favor ¿Eh? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? Sí Oye, se apagó la luz de allá, ¿no? ¿Eh? Se apagó la luz, había una lámpara ¿Sabes qué? Ya le mejor trae el celular y ponlo aquí Sí, porque como que veo que se ve todo oscuro ahí, los del Facebook no pueden ver No, sí se ve ¿Segura? Sí ve el foco, sí A ver, ponlo si quieres O agarra una lámpara, agarra la lámpara, a ver Ponlo aquí Cuidado, es que no puedo mover la otra lámpara Necesito darle un mensajito Lo estaba diciendo la compañera Cuidado, cuídame ¿Por qué? Para acá, no, no, para Es que este se aflojó Si ven algo, haz captura, comparte nuestra transmisión Nos encontramos En el panteón de Esquería, Nuevo León Donde nos comentaba aquí el Nos comentaba el El velador que por aquí Que por aquí se Aparecía O habían personas Pero que luego a lo lejos se desaparecía Estimados amigos ¿Dónde soy yo eso? Vamos a tener que retirarnos Estimados amigos Un vivo nos acaba de gritar Pinches brujas Nos dicen que somos unas brujas Nos gritaron los vivos Vamos a tener que terminar nuestra transmisión Vamos a tener que terminar nuestro